¡Bravo! 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 Y a continuación, midiendo 1'69 y empezando 76 kilos. Es el último campeón de los finales, nuestro campeón absoluto de CNN, el pasador Cine. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ines! ¡Gracias! 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 ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Júbamos con el celular! 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 ¡Júbamos! ¡Júbamos con el celular! ¡Júbamos con el celular! ¡Júbamos con el celular! No puede mucho, mucho, nada. Ay, héroes. Se murió bien, muerto. Uno, dos. ¿Por qué no mueren? Una balita. Ya Pogo, ahora Stieber. ¡Vamos, Iner! Ahora sí, lo tenés listo. ¡Vamos! ¿Viniste Pogo? ¡Vaya, una, ganar! ¡No! ¡Vamos! Ahora se va a tirar, se va a tirar, se va a tirar, se va a tirar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Dine! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Perdón. ¡Solpeen al árbitro! ¡Eso fue mi rampa! ¡Excelente! ¿Que así no fue? ¿No? ¡No! ¡Así no! ¡Está tirotando el brazo! ¡Ya, no! ¡Vamos! 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 Y ahora sí, ¿no? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mucho mucho! ¡Tenido a la presos signos! ¡Fuerte de nuevo un dame! ¡Gracias!